¡Suscríbete al canal! En el cuarto mapa a la una contra T1 Pero precisamente el equipo coreano es el que vamos a ver ahora Un equipo que está sufriendo un poquito para encontrar las victorias Pero oye, esas victorias siguen llegando Con lo cual siguen sumando puestos en la clasificación Y de hecho de ganar ahora contra el representante norteamericano Contra Evil Geniuses Tomaría en control en solitario de esa segunda posición Esperando un tropiezo de Royal Que podrían provocar ellos mismos mañana Para saltar la primera plaza de esta fase de Rumble Ni todo está demostrado Ni todo está todavía decidido, mellado Y ahí pelea por el primer puesto y por el cuarto El primer puesto ya para G2 aleja bastante Porque ya decimos Royal necesitaría Que tropiece contra uno de los colistas Necesitaría tropezar en el día de hoy De forma obligatoria, te diría Y que luego... A ver, T1 yo creo que le puede ganar a Royal Y PSG Talon a lo mejor también Pero ya decimos, dependemos más o menos de una quiniela Que luego T1 no consiga tampoco muchas victorias Que G2 consiga espabilar Y luego sí que es cierto que cumpla Frente a Norteamérica y Vietnam Yo creo que sinceramente la cabeza de G2 No está a pasar por esa primera posición Sabíamos que al fin y al cabo Contra los mejores del mundo Iba a tocar sufrir En los mejores de uno pues parece ser que Bueno, pues G2 también es capaz de lo mejor y de lo peor Siguen aprendiendo del meta Veremos cómo los encontramos En el siguiente partido que ellos tendrán Porque será frente a T1 Un T1 que juega a continuación Frente a Norteamérica Desde luego Si Inspire nos echa una mano Con Jojo, Pium, con Dani Estaría muy bien, ¿no? Sí, hombre, les agradecería bastante Ya que Inspire al menos Se marchó de aquí de la leg Para irse a Norteamérica Agradeceríamos una victoria Contra el equipo de T1 Para mantener la cosa igualada En esa pelea por el top 2 Que es bastante importante En cuanto a la selección de lado De los mejores de 5 De todas maneras El candidato Y evidentemente favorito De llevarse esto Es T1 Pero repetimos que para Evil Genius Cada partido ahora cuenta Porque tienes la presión del hecho De que ya te ha empatado PSG Talon Que se enfrenta a Saigon Búfalo Al final del día Y deberíamos de contar también Al menos previsiblemente Luego hay que jugarlo Pero son favoritos El equipo del PSG Talon Contra el representante de Vietnam Teniendo en cuenta Que todavía no ha levantado Ninguna victoria Con lo cual Ganar aquí O seguir ganando Para Evil Genius Que tiene un horario Muy complicado Se enfrenta Primero a T1 Y luego a RNG Si no me falla la memoria En el día de hoy Podría significar Que duermen Fuera Del top 4 Fuera De los mejores de 5 Lo cual Para la región No sería novedad Hay que decirlo Porque les pasó El año pasado Pero estaría por debajo De las expectativas De un equipo Que esperaba llegar A esos mejores de 5 Pues sí La verdad es que yo creo Que todo el mundo Le está diciendo Incluso me acuerdo Que los expertos Decían que Norteamérica Venía muy fuerte este año Y el nivel de la región Que está siendo Quizás Bastante pobre Terra A ver si me puedes Tener una mano Evil Genius Creo que Se ha enfrentado ya Y de vuelta A Saigon Búfalo En el día de ayer Se enfrentaron No lo recuerdo muy bien Voy a tirar Llevan 3 victorias Sé que han ganado Vamos a hacer Un breve repaso Han perdido Contra todos los grandes A priori Sí Han ganado A los que están arriba de ellos Perdón Han perdido Contra los que están arriba de ellos Y han ganado Con los que están abajo de ellos Es decir Han ganado a PSG Talon Han ganado a Saigon Búfalo Y han ganado ¿A quién? Dame un segundo Lo tenemos aquí mismo Evil Genius Lleva un 2-0 Contra Saigon Búfalo Un 1-0 Contra PSG Talon 0-1 Contra Royal 0-1 Contra G2 Y 0-1 Contra T1 Con lo cual Son un equipo Que puedes decir Que son mejor o peor Pero son constantes Ganan a los equipos Que tienen por debajo De la clasificación Y pierden con todos los equipos Que están por arriba Con lo cual significa Que deberían de perder Contra T1 En esta partida Siguiendo el patrón Veremos si lo consiguen romper Porque como ya digo El horario que tienen hoy Es bastante Bastante duro Se enfrentan ahora T1 A las 11 de la mañana Y a las 3 de la tarde Se enfrentan A Royal Never Give Up Mañana además Tendrían a PSG Talon En un duelo Que puede ser directo Por esa cuarta posición Y luego Al equipo de G2 A las 12 de la tarde Pero antes Hay que enfrentarse Al jugador Con más renombre Historia Y palmarés Del League of Legends En uno de los personajes Que más le están gustando En este parche Ha habido muchos first picks En este mid-season invitational Zoe No me lo esperaba Aunque sí que es Uno de los personajes Habituales de Faker Desde luego Sabemos que es uno de los campeones Que más le gusta También al mid-laner coreano No, la respuesta Va a ser este Galio Que muchas veces lo solemos ver En la calle central Y que podría tener Buen combo quizás Con Camille Con Jarvan Así que atento A este tipo de picks Terras que podrían salir De momento parece ser Que nos muestran Nocturne Se lo sigue pensando Dispire va a ser la elección Así que tendremos Nocturne para Norteamérica Pues tenemos un combo De definitivas y de globales Bastante fuerte Para Evil Geniuses Que van a buscar La proactividad A partir del level 6 Y sorprender a T1 Con superioridad numérica En cuanto aparezca la gente Con las definitivas Vamos a ver Que es lo que busca El equipo de T1 Que de momento En este mid-season invitational Ha hecho gala De líneas muy fuertes De conseguir ventaja Al principio de la partida Pero luego Atascarse Cuando llega a los 5 contra 5 Y cerrar el mapa De forma eficiente Ayer por ejemplo Sufrieron mucho Contra el equipo del PSG Talon aunque acabaron Llevándose la victoria Honor Presumiblemente Ha escogido a Sawen Para su compañero de equipo Para Zeus en el carril superior Lo cual significa Mediado Que T1 Acaba de revelar Sus dos sololíneas Dejando libre El counterpeak de Evil Geniuses Si la verdad es que Me sorprende un poco Puede aparecer de nuevo Vi Es el único equipo Que lo juega T1 Y se le ha baneado Solo lo juega Honor Y se le han llegado a banear Nos están enseñando El leasing de Honor Mucho más tradicional Y va a ser La selección Evidentemente buscábamos Un jungla de AD Teniendo en cuenta Que tienes tanto A Gwen en top Como a Zoe en medio Con lo cual Las mercuriales Iban a ser bastante gratis Cuidado eso sí Con acabar fijando Una leona O algo así En el carril inferior Que puedes hacer extremadamente rentable La compra de mercuriales Para Evil Geniuses Nos están enseñando un Zed No me lo creo Me gustaría Pero Y no va a ser Ayer Gwen Estuvo en las manos De Impact Contra Gunplan Sí Le partió la cara Un Gunplan Hoy ha dicho Bueno Me cambio de lado Y voy a jugar el Gunplan Contra la Gwen A ver ahora Es un matchup Al fin y al cabo Que yo creo que Si lo juega bien Sobre todo Gunplan Si no tiene muchas visitas A la top lane Va a poder escalar bien Sabemos que Gunplan Son los campeones del juego Que mejor escalan Con este ultimate global Vas a poder tener presencia En todas las líneas Cosa que por ejemplo Zeus no va a poder hacer Con esta Gwen Te quería preguntar personalmente ¿Qué te parece un poco El top lane el coreano? Porque venía con mucho hype ¿Cuál de los dos? Perdona Zeus Del equipo coreano Pero ¿Qué opinas un poco de Zeus? Porque yo creo que era Un jugador que venía Con mucho hype Este MSI Si a ver yo creo que Es un jugador Que es bastante bueno Teniendo en cuenta Que es su primer año Completamente de titular Y que ya no está Cana en la organización Creo que Desde luego Tiene muchísimo futuro Por delante Y a nivel individual Es muy bueno Ha brillado bastante Con personajes carries Particularmente con el Jace Lo cual es una pena Porque no está en el metajuego En este midseason Invitational Ya que ha ido un poco En desfavorecimiento Creo que todavía le queda Un poquito de desarrollo Pero creo que la top side De T1 Sobre todo Faker Honor y Zeus Es decir Faker controlando el medio Y las jugadas partidas Siendo Honor y Zeus En la parte de arriba Del mapa Están siendo lo más positivo De T1 Este torneo Que van 4-2 Y es muy difícil A veces hablar de esto Porque parece que estamos Siendo muy negativos Pero es en base a las expectativas De un equipo Que se preveía Que iba a aplastar el torneo Bueno, 4-2 sigue siendo Un registro muy bueno Y como decimos Están en posición de acabar Segundos Incluso primeros Pero las sensaciones No acaban de ser del todo buenas Pero dentro de esas sensaciones Encontradas Creo que Honor y Zeus Han sido los que más ventajas Han creado al principio La partida de Batiguan Esperemos que Vulcan Tenga hoy un buen partido El canadiense Que no está sacando Yo creo que su mejor nivel En esta torre internacional Estamos viendo muchas veces Muy despistado Muchos errores de posicionamiento Y hoy a priori Se enfrenta para muchos Al mejor support del mundo Sí Quería que se haya llevado Muchísimos halagos Durante todo el año Y durante el año pasado también Y durante el anterior Poco menos Porque estaban de re-x Pero también Salta otra vez El AD Carry Claro Es que Terrak Es totalmente diferente esto Porque escoges Kalista Pero la escoges Sabiendo ya Cuál va a ser el support Y cómo es la composición Del equipo de Bogenesis Sigo pensando que Nautilus Es muy duro para Kalista Sobre todo por la R Lo que sí que es verdad Que hay muchos AD Carry Ya que están fuera de la ecuación Exactamente Y no solo el tema De los AD Carry Sino que por ejemplo Rey yo creo que es un campeón Que funciona muy emprendidamente Contra esta campeona A pesar de que Como tú bien dices Funciona bien Este Nautilus Tendremos Tarik Willy Rex Fanboy Eso es Ha hecho Mejanqueria Hombre Ya se notó Durante el año pasado En las bootcams Aquí en Europa Que Willy Rex Fanboy Se llevó bastante bien Con algunos jugadores Coreanos Especialmente creo Se ha quedado flipando Hasta el cámara El espectador El espectador ha dicho Un momento ¿Qué es esto? Le has tuneado la de Tarik Digo yo Le ha pegado directamente Se ha congelado la imagen No se mueve Eso que no han piqueado a Nibia Cuidado De todas maneras Kalista-Tarik Es un combo Muy clásico Desde el rework de Tarik Y desde que tiene la E Finalmente va a ser Nuestra amiga de Arkane Powder Que va a hacer aparición Creo que es la primera En este midseason Invitational Después de que la nerféasen La vida base Había desaparecido Es muy frágil Ahora la tiradora Comparado con como era antes Es verdad que tienes cuerpos Para protegerla Tanto el Nautilus Como el Galio Se pueden meter en medio Para intentar hacer algo Pero como decíamos Tarik-Kalista Por el hecho de que Kalista tiene tanta movilidad La E de Tarik Es muy fácil de acertar No tiene ningún tipo De dash jeans A no ser que se haga El viento huracanado Así que a la mínima Que tengan la oportunidad De saltar al cuello Pueden tralear de forma constante Porque todo el daño Que recibas Te lo puedes curar luego Con la Q de Tarik Mucho cuidado También con ese daño en área Que tiene el equipo De Evil Genesis Con Galio También con ese gunplan Que yo creo que es algo Muy importante Que sobre todo Contra campeones Que no tienen mucha movilidad Que podrían sufrir bastante Como podría ser por ejemplo Lazo de Faker A ver que tal Kalista Muchas veces en las teamfights Porque la puede zonear muchísimo Creo que va a ser De las cosas más importantes Que tenga el equipo norteamericano Que Terrak Si gana a continuación Empataría G2 Sí Esto sorprende quizás Escucharlo Pero sí Después de esa primera semana Después de ese 5-0 En enfrentamiento directo Sí Y después de ese 4-0 de G2 En sus primeros partidos Una victoria De El equipo norteamericano Empataría Al equipo europeo También hay que tener en cuenta Que por ejemplo Se ha enfrentado ya dos veces A colista Efectivamente Pero bueno Viendo que G2 Han ganado a los de arriba Y pierden a los de abajo Es lo inverso A lo que hace Villini Hombre A ver Yo lo firmo ¿Tú firmarías Haber perdido contra PSG Talon Y ganar a T1 Y ganar a T1? Sí Sí ¿Lo prefieres a ganar a PSG Talon Y perder contra T1? Sí Creo que si sabes por qué Terrak Porque sí que es cierto Que no beneficia nada Para el duelo directo Pero creo que en cuanto A estado anímico Y sensaciones Es importante Ya Para muchas veces Poder de la competición Que te veas Que sigues estando fuerte Esta es mi suposición Pero yo creo que Viniendo al día de hoy G2 se ha preocupado Se va a preocupar más Del partido de T1 Que del de PSG Talon Que no quiere decir Que lo hayan jugado De manera que les daba igual Que no se entienda mal Pero en cuanto a prepararse Y tal El partido contra T1 Siempre tiene un poco De picante extra Y más cuando hay Estas rivalidades Entre las dos organizaciones Y que siendo realistas Siendo sinceros Yo creo que G2 Ya sabía perfectamente Que tras el tropicio De PSG Talon Lo más probable Es que no te tocase Medirte los mejores de 5 Al equipo PSG Talon Porque para eso Tendrías que pasar tú Como primero Y que ellos pasen Como cuarto Y ya poder escogerlo Ya Teniendo en cuenta Que es muy posible Que el Geniuses Sea el equipo Que pueda llegar A ser cuarto también Claro Es que ahora mismo La cosa va a estar Entre Norteamérica Y el sudeste asiático El partido directo Va a ser el clave Entre ellos dos Porque hay que recordar Que la ida Ganó Norteamérica De igual lo que haya hecho PSG Talon Porque si consigue Por ejemplo G2 Ganar a Vietnam Que lo suponemos Y ganar a Norteamérica Que yo creo que Después de 5 victorias La sexta estaría bien Sería G2 Que se daría como mínimo Con un Bueno ahora mismo Va a 4-3 Podría ser un 6-3 Esperando lo que falte Contra T1 Por lo que podría ser Un 6-4 PSG Talon No llegaría a 6 victorias También te digo Que esta victoria posible Y potética De Bill Geniuses Podría fastidiar ¿Qué está pasando con Quería? Bueno cuidado con Quería Porque esa posada de listo Y Vulkan y Dani Tradeaba bastante bien Ha perdido la mitad de la vida El support coreano De momento Guma Jussi Que no ha tenido que gastar El curar Buscan ahora la acción Level 2 Frente a la botlane De Evil Geniuses Que el 1 Va a utilizar el desgarrar Y ahora sí que sí Guma Jussi Consigue ganar rápido Ante toda la presión Y el tradeo Lo hace en el fiero del mapa Buscando el tradeo Ambos equipos Para intentar con el daño en área Subir al level 2 Cuanto antes Pero gana la carrera T1 Y lo van a aprovechar 6 minutos de diferencia Pero como decía En el caso de ganar Evil Geniuses Sube a 4 victorias Y lo importante No es que suba a 4 victorias Por sí solo Sino el hecho De que el corte Para ser cuarto Está en 4 victorias Algo que no le importa mucho Al PSG Talon Porque tiene 3 Y se enfrenta a Evil Geniuses Pero el problema está En Saigon Buffalo Que le quedan 4 partidas Jugando a continuación Contra Royal Es decir Si Evil Geniuses gana esta partida Y Saigon Buffalo pierde la siguiente Están eliminados De los mejores de 5 Sería un desastre Desde luego Para ellos Y cuidado con Ipa Porque puede acabar Cidiendo esa primera sangre La onda sónica ¿Dónde ha ido Terrak? La onda sónica Que está buscando El predil del flash No lo sé Que alguien me lo explique Oner que tiene que dasear Bien ahora con ese salvaguardas Y Zeus que quiere seguir Metiendo la presión En la zona superior del mapa Fíjate todo La oleada tan grande que tiene Cuidado con Inspire Porque tiene que ayudar A su compañero de equipo De momento los Golems Que se reparten entre ambos junglas Algunos para el polaco Otros para el coreano Impact aquí Que sigue intentando farmear Poco a poco El gordo que era lo importante Eso sí Lo fallamos Cuanto a farmeo Parece ser que debería salir Con ventaja Está aguantando bastante bien Impact La oleada estaqueada Es muy bonita Pero en cuanto a farmeo Va a salir igualado Si no incluso Uno o dos minions por delante Pese haber fallado el cañón Entre ellos Pero no pasa nada Gamplan genera un poquito Más de oro De los demás campeones Gracias a esos parlamentos Así que la presión No ha servido para demasiado Como mucho quitarle Medio campamento A ese nocturno En la parte de arriba Y por supuesto Tener la información De donde está la jungla De Evil Genius Que lo está viendo Tiguan A Zeus Le da completamente igual Sigue jugando en la cara De Impact Y esto puede ser problema Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es europeo Vamos a ver si le sale bien Finalmente Inspire Es bueno finalmente El Fier que entraba Zeus que se va a proteger Debajo de la torreta Sobrevive al límite el coreano No llega la primera sangre Para Norteamérica Ya decimos Nos vendría muy bien Una sorpresa del equipo estadounidense Y esto puede ser problema Para la bolding Ha perdido mucho tiempo Espire arriba Son cuatro personas El estudiante guano de Tarik Son cuatro contra dos Bajo la torre Esto es un dive a level cuatro Vamos a ver Es un cuatro contra dos Bien ahora Vulkan Tiene que gastar la E Se va a acabar muriendo Primera sangre Que se va a llevar finalmente Comayu si quiere contestar Pero quería Va a sobrevivir Doble kill para el tirador coreano Doble kill para Kalista Que empieza con ventaja Bien ahora Tiwan contestando La jugada bajo Se nota que está jugando El equipo coreano Porque ahora sí que hace ruido La gente que está yendo Al stage De manera presencial Pero como decíamos Mucho tiempo Que perdía Inspire arriba Es verdad que has forzado El baqueo de Zeus En una situación un poco incómoda Pero a cambio tienes Toda la vía libre Abajo si eres Tiwan Para hacer lo que te dé La real gana Y hablábamos del combo De Kalista Tarik Incluso sin apenas maná Con cuatro personas Es muy fácil Ejecutar el dive Quería tiene que flashear Es cierto Y se lleva el susto Pero Vulkan Tira todo encima Del support de Tiwan Que no acaba cayendo La torreta Se la estaba tanqueando Faker Pero no iba a morder el polvo Y se estaba anotando La prioridad en medio Para poder rotar Al carril inferior Dos asesinatos de golpe Para Tiwan Los dos encima de Kalista Con lo cual la bolding Ahora mismo Es un infierno Para Dani De jugar en los próximos minutos Desde luego Va a ser prácticamente imposible Porque es que encima Te saca farm Y ya consigue encima Kalista su power spike Esas le va a verse Que son muy importantes Para esta campeona El perdón Que ya está disponible Tras 37 segundos En el mapa Es dragón de montaña Y a Inspire Que lo están viendo Con ese guard Así que de igual Que antes despacito Porque este están viendo Sube al nivel El 5 Comparte experiencia Y de nuevo Rotan 4 Esto es una aliada Porque de nuevo Superioridad numérica A favor del equipo Coreano Tiene definitiva Galio No se enfoca la top lane Porque va a llegar el bordado Le fuerza también El de Estello Cuidado con la burbuja sonífera Porque va a ser bastante buena Se reposiciona Vulcan Aparece también Jojompio Porque llega abajo Con el teleport Ese que todavía no es desatado Ya que estamos en el minuto 6 Pero a pesar de todo Le forzaban el recurso Y lo firma T1 Gasta teleport Si quieres abajo Nosotros que no hacemos nada Pero está perdiendo todo el mapa El equipo de Evil Geniuses O sea Acabas de gastar el teleport De Jojopin Para hacer la jugada abajo Tenía definitiva No la ha utilizado No ha habido jugada proactiva Abajo Y arriba Zeus En algún momento Ha conseguido ventaja de experiencia Respecto a Impact Ha subido al nivel 6 Impact era al nivel 5 Le ha hecho un all-in Le ha forzado el destello Y lo ha zoneado De su propia estructura Creo que no se ha quedado Ninguna placa Zeus En el 1 contra 1 Pero acumula una pequeña ventaja De minions 7 en total Y si Impact vuelve a disposicionarse En los próximos minutos Va a tener otra vez el bordado Lo cual significaría Que puede ser perfectamente El primer asesinato En el carril superior Y Spire está por la zona Pero otra de las cosas claves De la jugada de abajo Era que no había paranoia Todavía disponible No había definitiva En el jungla europeo Con lo cual Evil Geniuses empezando 2.000 de oro Por debajo en apenas 7 minutos Es cierto que yo creo Que la composición De Evil Geniuses Empieza a jugar Y empieza sobre todo a destacar A partir de ese nivel 6 Que tú dices de Nocturne Esa paranoia que va a ser clave Cuidado con los mascafugos Porque son bastante buenas A pesar de todo Hugo Mayusei Que consigue encontrar el espacio Y no quedarse stuneado Gracias a las trampas de Jinx A ver que tal Inspire Porque no se cuanto le falta Para tener ese nivel 6 disponible Te diría que bastante poco De hecho vaya Hacia la zona Del lado azul de su jungla Donde ella si que si va a coger Ese nivel 6 disponible Y arriba está sufriendo Muchísimo impact Zeus está jugando Muy bien La línea Se está quedando por detrás El top liner coreano Del representante estadounidense Y Jojopium Que no está acompañando Mucho a las rotaciones El teleporter No era lo mejor del mundo Ya tiene también Esa entrada heroica Así que mucho cuidado A partir de ahora Y también te digo No es andana de cañones Que podría forzar Alguna acción positiva A favor del equipo norteamericano Es lo que intentaba decir antes El timing de la jugada De Tijuana abajo Ha sido muy bueno La respuesta de Bill Yunus Y se ha sido como Podía realmente Porque había definitiva en Galio Pero no había paranoia nocturne Aún sigue sin haber paranoia nocturne Todavía es nivel 5 Está buscando el nivel 6 Que lo acaba de conseguir En el campamento de los lobos Y tampoco había andana de cañones Hay mil de oro de diferencia Entre los AD Carries 400 en los junglas Y 300 en los top lanes Que es más o menos Lo que sumando todo Nos da el cómputo global favorable Al equipo de Tijuana La parte positiva Es lo que tú decías El hecho de que Evil Yunus Se espera que empiece Por tras esta partida Por cómo funciona la composición Escalan bastante mejor En el 5 contra 5 Según avance de los minutos Y Tijuana depende una vez más De snowbolear Una ventaja que ya están creando La cosa está en que Quizás a esta velocidad Si Tijuana no detiene No se para No se detiene Puedes estar en un momento En el cual hay tanta diferencia Que no puedes llegar a pelear El 5 contra 5 Sí, es uno de los problemas Que tiene, ¿no? De nuevo Oner y Faker Rotando juntos Quería que también se quedaba En la calle central junto a Gumayusi Que ya tiene el nivel 6 disponible Así que mucho cuidado Ahora con Quería Porque sabemos Que su ultimate es clave Siempre los 5 para 5 El dragón se lo podría quedar Evil Yunus Y sigue pusiendo Dane abajo Que ya tiene esa definitiva disponible Ese cohete Que siempre va a ser muy importante También siempre En todas las escaramuzas Cuidado con Vulcan Porque se va a encontrar aquí Con Gumayusi Que está haciendo el canadiense Se mete aquí en medio Todo el mundo No lo han visto Dios santo de mi vida ¡Flasia y todo Vulcan! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Terrak? ¿Pero qué hace? No lo sé Está borracho Terrak ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? No entiendo nada Esto puede ser primera torre Para el equipo de Tiguan En la parte de arriba Por cierto Impact en el 2 contra 1 Tiene andanada de cañones Tiene que quemar la oleada Daoner está esperándolo Va a baquear Va a baquear la jungla de Tiguan No van a querer jugar Para el primer objetivo De la partida En cuanto a torres El dragón Se lo va a quedar Evil Genius Y se ha cambiado Quiero una repetición Pero toma la lenta Necesitamos verlo Y con música Necesitamos ver Volkan quería flashear En tuyo Anclazo Pero ha sido Muy raro Y nos lo ha salido bien Pero es que también dices ¿Quién te va a acompañar? Y alguien dice Bueno Tienes definitiva en Nocturne Definitiva en Gunplan Definitiva en Galio De repente parece que Volkan está solo Y caen 3 personas del cielo Y puedes hacer cosas Pero ha quedado Muy raro Yo creo que La típica jugada En su cabeza Era espectacular Pero nos ha quedado Muy extraño Al menos Bueno Bueno Arriba Se va a morir Impact Se va a morir Impact Un coreano que cae Y es del bando norteamericano Zeus que le sale bien Ese uno para uno La andana de cañones Que no servía Absolutamente para nada No tenía el destello del capitán Y Zeus se va a acabar Llevando la kill Primera kill Y de hecho Solo kill en la top lane Para Zeus Sigue jugando hacia abajo T1 Que va a plantar el heraldo No sé si va a ser Primera estructura Pero van a intentar sacar Como mínimo cuatro placas Yo creo que podrían Incluso forzar Cuatro seguro Veremos si quieren Llevarse la torreta No quieren activarlo Porque está rotando Todo el mundo Debil Inusis No pueden defenderlo Vulcan que ha pillado A Keria Pero no es el mejor objetivo Por esto Muy fácil Es que claro Es que Kumayusi juega de forma defensiva Haz lo que quieras Gasto la ultimate Y aquí no ha ocurrido nada Por cierto Skin en freno de derecha Lo estamos viendo Faker se ha quedado La primera placa En la calle central 600 de oro En el matchup Individual en medio Va a llegar la paranoia Cuidado con Faker Vamos a ver si le sale Y ve la jugada La burja Sonifera no ha sido Nada buena Gasta el Ignite Inspire Que no pega absolutamente nada Jojopium tenía La entrada heroica No ha querido gastar Nada el midlaner canadiense Es lo que estaba pensando Del rollo Vale Ha saltado nocturne Te esperas a que entre el FIAR Para que Faker No pueda hacer nada Caes con la entrada heroica Lo levantas Down No puede hacer nada Por la cadena de CC Pero se ha quedado mirando O como mínimo La fuerza es el de Esteban Faker Como mínimo La verdad es que aquí No acabo de entender demasiado No sé que están buscando Los chicos de Evil Unions Y ya son jugadas Dos consecutivas Un poco raras Y el cut down de la paranoia Que es verdad Que es un poco más corto Que antaño Ya ha recuperado un tercio Pero es tu principal herramienta De proactividad Si eres Evil Unions Que han decidido Gastarla Y no hacer un full commit El mapa Se les está cayendo a trozos Y son 3000 de oro De diferencia Lo que ya acumula Tijuana en el marcador Sin haber gastado el heraldo Recordemos que lo puede utilizar ahora Con otra jugada En la parte de abajo Porque vuelve a ganar Se flashea a Keria Esto puede ser bastante bueno Para el equipo de Tijuana Vulcan Que se puede acabar muriendo Estaba rotando también Faker Es un 3 contra 2 Vulcan que sube a nivel 7 Parece ser que se consigue defender Finalmente La boden del conjunto norteamericano Pero ahora sí que se van a plantar el heraldo Y esto que van a ser Como mínimo Tres placas Que puedan sacar La cenifera del mapa Porque estaba un toquecito Para que cayese La tercera arriba Ojito también con Impa No se enfoca en la calle central Al Faker en el puro 1 contra 1 Jojo Pion que no pasa nada El heraldo que va a sacar La primera estructura Para el equipo de Tijuana Que se empieza a diferenciar Con muchísima ventaja Ya en el marcador de oro La burga sonifera Quien impacta sobre Jojo Pion Por los pelos Faker que aguanta Cae la estructura Del hecho La siguen puseando Mucha ventaja Lo que está generando Tijuana En la zona inferior del mapa Gasta la última Es Faker Que no consigue meter finalmente Ese padel estelar Y Dani que va a gastar la definitiva Para intentar cortar los backs El heraldo encima Que golpea solo la torre de tier 2 Son noticias muy positivas Para el campeón coreano Y además en la top lane Pues alguien solo ha perdido Huelta ha vuelto a forzar el destello En el 1 contra 1 A Impa Que está sufriendo muchísimo En un match up en el que ayer También sufre bastante Pero en el otro lado Lo cual significa que aquí Hay problemas Para Ebi Junius En todos los sitios Jojo Pion buscaba La agresividad encima de Faker Que me parece que se ha librado Con un destello Que había recogido de los minios Con lo cual No ha habido mayores complicaciones Para la estrella Del equipo de Tijuana Que de momento Apurando en el carril central Es que Chaterna Ya ha terminado para él También tiene un cronómetro Por si acaso estuvieran problemas Pero desde luego Lo más importante que ha hecho Ha sido ganar la prioridad Todo el rato Para rotar la zona inferior Donde Kalista va 2-0-0 Tiene 5 placas Tiene la primera torre de la partida Mítico ya ha terminado Vamos a ver si Dani Lo completa con este vaqueo Que ha llegado a resetear la oleada Pero mellado Son 4.000 de oro De diferencia de Tijuana Al minuto 13 Y ahora viene la asignatura pendiente Del equipo coreano Has vuelto a hacer lo mismo Tu promedio de ventaja Al minuto 14 Es 3.500 de oro Ahora tienes que no atascar Y cerrar la partida rápido Sí Y encima el escalado Que tiene Evil Genesis Es muy bueno Tu midgame no está del todo mal Con esta C Hay que tenerlo en cuenta Incluso también con Lissing Que se lo que acompaña mucho Y Kalista que va Tremendamente fedeado Cuidado con Vulcan No tiene miedo Viene ahora con el anclazo Va a llegar la entrada heroica De Galio Definitiva de Keria No se puede morirse Hasta al otro lado Y está Dani esperándole Cuidado con Ouner La kick va a ser para Coscopium Para el canadiense Y el rojo que se va a quedar Inspire Burbujas Ornifera Se lo tanquea finalmente Vulcan El Padel Stark Que finalmente lo va a recibir Inspire Ha perdido aproximadamente Un tercio de la vida Faltan 25 segundos Para que a ver Que el siguiente dragón Minuto 14 Han desaparecido las placas Dani que respeta Una auténtica burrada Agumayushi Que va tremendamente fedeado Ya lo estamos viendo Saca 1100 de oro Al siguiente Que más oro tiene de la partida Y encima es compañero suyo Se llama Faker Y es el rey demonio Sigue arriba T1 Pero ha conseguido recortar Ventaja ahora mismo En el marcador Evil Genesis Al menos una buena noticia Que tienen los genios del mal En esta partida Un asesinato que sube el marcador Se lo queda Galio Quizás no es la mejor persona Cuando estaba esperando Jinx Que la habría hecho muy bien Para acabar ese mítico Que todavía no ha terminado Pero todo oro Que llega a las filas De Evil Genesis Va a ser bien recibido Porque la diferencia de oro Ni mucho menos Ha empezado a cerrarse Son 4400 Entre los dos equipos Y está haciéndose Oner El segundo dragón De esta partida Dragón de fuego Que va a caer lento Sin ceremonias Poco a poco Y se lo va a quedar El equipo de T1 Porque ahora mismo Evil Genesis Lo único que puede plantearse Es defender sus estructuras Está afliciando la oleada Camplank en la parte de abajo Del mapa Dani empuja un poco Pero tampoco hay demasiado En la parte de arriba Y la torreta de medio Está siendo asediada por Faker Terrak Estoy viendo a Vulcan en cámara Y tiene cositas Sonrisa de jugones Sí Creo que este Vulcan Va sin miedo Y el Vulcan sin miedo Es el que me gusta Creo que va a ser el jugón Es que míralo Tiene pinta de jugón Flasea 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 Dale Vulcan Dale Vulcan Flasea Flasea Vulcan no quiere flasear Vulcan no quiere flasear Yo lo veía bien Un flashe de Vulcan Sobre Gumayusi No se la quería jugar Cuidado con Faker Está esperando Al otro lado del arbusto Este Heraldo Que se lo va a quedar Posiblemente El equipo de la LCC No va a hacer nada El equipo norteamericano Vulcan que se mueve Pivota hacia arriba Bascula Con todos sus compañeros Tanto Inspire Como Jucopion Rotando juntos No tiene mucho managalio Así que lo va a tener Bastante complicado Podría plantar directamente aquí El Heraldo Pero no ve el todo claro Teleport de Zeus Para la zona Enfriar el mapa Quiere defender esa estructura Que está puseando Impact directamente No tiene teleport todavía El top liner coreano Del representante de Norteamérica Minuto 16 de encuentro 3-1 para T1 Falta todavía 4 minutos Para que aparezca El siguiente dragón Y llega la paranoia Arriba sobre Faker La es que este trono Ha sido bastante mala Gana tiempo Ahora con el cronómetro Cuidado con el tauna Máximo rango Ha sido perfecto Está rotando Vulcan El cohete que no llega Cargas de profundidad La Quique finalmente Se lo va a quedar Inspire Y es ahora donde quiere pelear Owner Se flashea también Keria Cuidado con Inspire Anclazo para atrás Viene ahora con la patada Espectacular el conjunto de T1 Saca el 1 para 1 Cuidado con Inspire Bien con el escudo Ayúl Vulcan Vulcan, Vulcan, Vulcan Anclazo al aire Saca Ramón Ruedas Está llegando Dani Masca fuego Definitiva de Keria Quieren volatilizar al supercoreano Pero aguanta muchísimo Está en el solitario Es un 3 para 2 Pinta bien para Evil Genesis Pero no quiere seguir forzando la maquinaria Finalmente se va a solventar Con un 1-1 En la calle superior Morían ambos midlaners Pero en medio Ya lo estamos viendo Gumayusi Que va a sacar Otra estructura más Dos torres a hacer A favor de T1 La jugada en el global Que le sale bien Al conjunto coreano Es una pena Que fallase el gancho Vulcan Metiendo gol Entre los dos miembros Del equipo rival Porque podía haber alargado La team fight Lo suficiente Para que llegase Dani A hacer el DPS Que venía rotando Desde el carril central Lo estamos viendo ahora mismo En el minimapa Faker cazado Este era el combo Que estábamos hablando antes Que podía haber ejecutado El equipo de Evil Genius Pero importante Jojopium No tiene nada de maná Galio no puede hacer Prácticamente nada Está andando Y poco más Porque estaba completamente seco Lo cual le sirve a Oner Para partirle la cabeza Y luego nos corta la repetición Porque no hay que hacer sangre Ni leña del árbol caído Ese gancho Mejor que no lo volvamos a ver La partida Que está más o menos Como estaba antes mellado No vamos a engañar a la gente 4.500 de diferencia Pero es como que Cada vez que Evil Genius Intenta hacer algo T1 No solamente lo contesta Sino que encima lo contesta Y saca algo más En otro lado del mapa Vulcan Héroe O villano No hay punto medio En esta partida Terrax Va a ser el héroe O el villano Ya lo verás Es como Bueno no sé si te da la referencia Pero es Héroe o amenaza Sí La verdad es que sí Amenaza para mal Me siento un poco JJ Jameson Era un poco como No sé si tú sabes quién es Intuyo que no Luis Amaranto Perea No Bueno yo creo que era Era un defensa del Atlético de Madrid Colombiano Creo que era el único jugador Del mundo Que generaba Siendo defensa Más peligro en su propia área Que la contraria La verdad Era Yo sufría cuando le veía Tenía miedo Cuando controlaba el balón Pues Vulcan es lo mismo Solo que hay a veces que Perea Tenía días que se salía Bueno en este caso Vulcan de momento El destello Va a pasar a los highlights Pero bueno recordemos Que este no es el único partido De Tijuana en el día de hoy Que de momento va bastante bien Pero se enfrentan también a G2 A la una de la tarde En este día Y es nuestro partido destacado De Mercedes Por lo que importa Para la clasificación G2 está obligado a ganar Si quiere seguir aspirando A ser top 2 Y rezar a alguien Para seguir esperando Poder con un top 1 Con una carambola Pero de momento Tijuana que parece Que va a poner la quinta victoria Que le dejaría en posición De estar segundo En solitario Porque este heraldo No tira una Sino dos torretas Evil Geniuses No está defendiendo su base Cuidado aquí ahora Con impact del INSE Que no era nada malo Va a llegar la paranoia Quiere llevarse a vida Pero quien va a caer Primero va a ser Inspire La kill que va a ser para Zeus Carga de profundidad Impact parlamento Se flashe La kill que va a ser para él Flashe a también Dani Pero está llegando Para protegerlo Cuidado con Jojopi Se intenta defender Debajo de la torreta La calle central Bien Vulcan Anclándole en el suelo Zeus que no tiene escapatoria Anclas perfecto Mientras tanto la cacha Ternacassio sobre Dani Tiene que intentar Llevarse la vida Está llegando también La ultimate de Galio Le protege a su compañero De equipo Bien ahora el canadiense Se defiende Evil Geniuses La jugada que no le ha salido Del todo mal Ha sido un 2 por 1 Para Norteamérica Pero hay que tener en cuenta Que han conseguido acabar Con la torreta tier 2 Y con la torreta de tier 3 La torreta inundadora En la zona inferior del mapa Pero vamos a ver Si Evil Geniuses Puede llegar a plantearse El siguiente dragón Sale en 20 segundos Con lo cual significa Que Zeus debería de estar A punto de respawnear Y tiene el teleportar Yo creo que no va a ser el caso Pero que es esto Que estoy viendo Está cogiendo los portales Hextake todo el equipo De Evil Geniuses Podrían ir al varón Nashor Que sale en el minuto 20 Están locos O es una excursión Para hacerse el rojo en compañía No lo sabemos No lo tenemos claro Hay piña explosiva Van a la granja Terrak Yo también iba a la granja La granja escuela A ver los animales Claro que sí Un pollo Que es el rojo Está Mughalan de él El rojo que es ¿Qué animal es ese Terrak? Un árbol que tiene vida No es Iber Es que si jugaran Contra los búfalos Puedes hacer la broma ¿Cuál era tu animal Favorito de la granja escuela? No tengo ni idea Yo la verdad es que tampoco A mí me gustaba hacer pan Yo cuando era pequeña Me envistió la cabra Fui a tocarla Me pegó un cabezazo Era Orn Terrak Sí, bueno Así está el personaje No pasa nada Era el héroe Era el héroe Era el héroe Lo va a tener que gastar finalmente Gumayusi La definitiva Para salvar a su compañero de equipo Es un poco anticlimático Calista No, no Pero escúchame Vulcan Una jugada cambió una R Worth Bien, Vulcan Bien Sigue por ese camino Terrak Vamos bien Vamos mejorando El anterior no ha pegado Este sí Poco a poco No le pedimos mucho Bueno, pero ahora Gumayusi No tiene ultimate para la teamfight Tanteando el Nasser Todos sonrisas El equipo de T1 Lo han empezado Y Virginia City lo sabe El gancho El gancho perfecto Se tiene que meter Dentro del varón Nasser Empieza a bajar Mucho cuidado Hay cargas de profundidad disponibles Vamos a ver Impact Tiene el teleport Está llegando el capitán Paranoia Cuidado con Faker Inspire Que no puede entrar La definitiva Que es bastante buena A la desesperada Kokopium Cuidado con Inspire Ojo, ojo, ojo Cuidado con América Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí O no Porque Zeus da mucho miedo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sobrevive todos No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Otra vez T1 ¿Qué le pasa a T1? Otra vez T1 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ere un héroe Terrak Ere un héroe Yo te lo decía Kumayushi No tenía ultimate Y no podía hacer nada La teamfight Va a ser Nasser Para Ibu Genesis Todo el mundo arriba Esto que no está acabado Norteamérica Que puede sorprender Ya lo decía Toad Ya lo decía Bebé Cuidado con el nivel De Norteamérica este año Vamos a ver la repetición Porque se le están adelantando Los Nasser Sale todo el mundo Buscando la cazada Pero pillan al Midlaner Devil Genesis Y el combo de barriles De Gunplan Es una auténtica barbaridad Junto con los críticos En área De la protagonista De Arkane Que prácticamente Barre la pelea Y cuando parece que Zeus puede hacer algo Los cronómetros Le fastidian la fiesta A T1 Más un Galeforce Para reposicionar a Dani Que en ningún momento Está bajo la amenaza En toda la teamfight Impact acaba de demostrar Porque es uno De los grandes veteranos De Norteamérica Con un barril Que ha hecho prácticamente La decisión de la teamfight Nos ha explotado incluso La repetición En todo esto Porque no se cree nadie El hecho de que Evil Genesis Tenga posibilidades De ganar esta partida Buscando cazar a Gwen Que es inmune Pero se mete dentro Jojo Pium Cuidado con la tifa Que pinta bien Ay, 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 ay Jojo Pium cazado El canadiense La caza ha sido bueno De Vulcan La patada Cuidado Se echa para atrás Sanautilus Gumayusi quitando la visión 6-8 en el marcador Minuto 22 Se ha comido aposta La burbuja sonífera Y Spire le intentaba proteger Con lo de doble Pero no hacía falta Vulcan es muy listo Se lo ha comido aposta Ha caído el canadiense Ha caído el que habla Más en Twitter Que juega League of Legends Minuto 23 de encuentro De momento T1 Sigue estando por delante En el marcador De Oroterra Pero calma No hay que venirse arriba Los estadounidenses Son muy así De venirse arriba De hacer películas De dar puñetazos también En galas de premios Bueno De todo De todo Calma Porque esto todavía no está ganado ¿Tú crees que Will Smith Es mainudir? Cuidado La parte del palmetazo La domina Sí ¡Uy! ¡Lo están viendo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Pero si lo sabes! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Están roleando! Zeus es español Zeus es polaco Como Inspire Quieren buscar la cazada ¡Es europeo! ¡Es europeo! ¡Qué troleada! ¿Cómo es eso? ¡Édicamelo! ¡Por favor, Derrack! ¿Dónde han enseñado esto? Y este es el mejor top liner de Corea Y este tío ¿Pero qué ha hecho? Se le estaban viendo con el pinguar Han gastado el teleport Le han cazado Y esto que le puede salir bastante bien Al conjunto de Evo Genesis Van a sacar la torreta arriba Zeus Nos ha hecho otro favor más Necesito una repetición Porque no me explico Cómo puedes estar esperando en un arbusto Teniendo en cuenta que hay un ping al lado Si hubiera sido un guardián normal Lo puedes excusar Diciendo Vale, no lo está viendo Pero era un ping Se ve siempre Error Poco característico De un equipo Que se supone que era el favorito Para llevarse este torneo Error Después de la teamfight del Nashor Que implica más tiempo Más dinero Para Evil Genesis Que siguen escalando Tiene una composición Mucho más fácil De ejecutar En el 5 contra 5 Una vez estallen las peleas Recordemos que se han hecho El primer dragón de la partida Y este Nashor Está a punto de expirar La power play No va a pasar a la historia La muerte de Jojo Pionantes Les ha quitado mucho tiempo Para poder aprovechar Este bufo del Baron Nashor Que va a expirar Con un power play De unos 1500 de hora Aproximadamente Pero me da la sensación Me llamo de que Evil Genesis Y se siente muy cómodo Para enfrentarse a T1 En el 5 contra 5 Por la siguiente dragón a GST Que salen apenas 40 segundos Otra teamfight Igual de liada para T1 Puede suponer Que estamos viendo Los fantasmitas del PSG Talón Del día de ayer Y que puedes perder Los 5 contra 5 Cuidado, cuidado, cuidado No hay que venirse arriba Pero hay que seguir confiando Cuidado con Impact De 350 de los shutdown Trinidad recaudadora Y también esas mercuriales Zeus que se mete en los portales Cuidado con Zeus Que le gusta que le vean Le gustan que le vean Vamos ahí Mientras tanto Dani Puseando el carril central No ha acabado Evil Genesis con la torreta En la calle central Lo busca Sonifera Era bastante buena Sobre el Canadiense Parece ser que Faker No quiere meter ese padre Estela Lo intenta buscar ahora Cuidado con Zeus El barril que no es el mejor del mundo Si aguantando El parlamento que le quita Bastante vida Se queda un tercio aproximadamente Tiene visión ahora mismo En la zona del dragón Minuto casi 26 de encuentro Cuidado con T1 Porque puede perder Por la tercera vez En este Rumble Stage Al igual que ya lo ha hecho G2 0-2 contra PSG Talón En el día de hoy Ha perdido de nuevo Cuidado con Oner La patada ha sido perfecta Disposición a Dani Espectacular ahora La kill para Agumayusi Lo recoge con la definitiva Oner ha caído No hay smite Y Sparek aguanta No Porque Zeus pega mucho Ha toleado Vulkan Freak en el medio de todo el mundo Flashea para nada Pero viene Agumayusi Ahí el Canadiense Mete el anclazo Y Spare un toquecito Cuidado con Impact Quiere llevarse de Agumayusi Esto que puede ser un problema Es un 1 contra 2 Porque Vulkan no está Los barriles Los barriles Se flashean El sand down va a ser para Agumayusi La team fight Que le sale bien a Corea Ay, 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 ay Ha estado cerca Pero no ha sido posible El cuarto dragón Que se marcha para Corea Punto de arma para ellos Espectacular Oner Pivotando en Inspire Y ahora vamos a ver Como directamente pone el War Salta Flash Patada Dani Que tiene destello No lo utiliza Y se come una patada Hacia todo el equipo De T1 Que lo recibe Con los brazos abiertos Y el DPS de Villini Se ha caído Y ahora sí La team fight Por un momento Ha dado mucho miedo Para el equipo De T1 Porque Impact Estaba reventándole La cabeza Faker Parecía que se podía Terminar aquí la team fight Iba a acabar muriendo Vulkan Vale 3x3 para cada lado Dragón para T1 Pero Impact Va a intentar acabar Con la vida de Agumayusi Y se come Luplay Con el pasito Hacia el lado de Kalista Gasta el destello Para buscar el autoataque Parlamento a Melee Y no llega A poder utilizarlo Cae la team fight Del lado de T1 Cae el dragón Para T1 Aún así Ese ha sido posiblemente Una de las mejores fights Que puedes plantear Siendo T1 Reventando al ADK Y nada más Ha empezado la pelea Y ha estado mucho más cerca De lo que le hubiera gustado A los fans del equipo coreano T-Rack Yo solo te digo una cosa A fiesta Corea Yo creo que no gana Yo creo que Faker muy bueno Pero yo bailando bachata No lo veo Ahora a Vulkan Me recuerda Vulkan bailando bachata Me recuerda un dicho Que me decían cuando era pequeño En plan de No te bajes a su nivel Que te va a ganar por la experiencia Cuidado eh Cuidado con Vulkan Que baila muy bien En esos terrenos pantallosos Así que cuidado con T1 Quieren buscar el lazo Nada más salir No hay visión Vulkan Hazlo Vulkan Hazlo Está bajando Que alguien coloque un war Jojo Pium Dale visión Lo acaban de ver Ha sido Dani Finalmente con el trinquete azul 8000 de vida Llega la paranoia Entra Kokopium El taun que puede ser bueno Que la definitiva de Keria No ha entrado Y Gumayu se ha troleado Gumayu se nos ha metido Se va muriendo Lo roba Lo roba Lo roba Y Zeus que puede ser el siguiente No va a morir nadie No me lo puedo creer Que bonito es el League of Legends Que bonito es el League of Legends 4 por 0 Y lo roba Gumayu se ha troleado ¿Puede ser partida? No se ha metido el control definitiva de Keria No me lo puedo creer ¿Puede ser partida? Faker Faltan 25 segundos Para que aparezca Gumayu Lo veo muy complicado Terrak Pero no me quiero venir de arriba Cuidado con Norteamérica Ahora mismo ¡Caza la Faker! ¡Caza la Faker! Soy más capitalista que nadie Soy más capitalista que nadie Faker con el cronómetro Se muere Es un Ace Creen acabar 13 segundos En 5 zapas No les da tiempo No pueden, no pueden, no pueden Se van a marchar Tres torres Pero han tirado tres torretas En la calle central Powerplay de 6.000 El inhibidor Cuidado con Ibujinis Y remonta la partida Se coloca por delante de T1 Lo estábamos diciendo La composición de Ibujinis Es mucho mejor en las peleas grupales Por este tipo de cosas Estás encerrado en un sitio Que no hay salida Y es todo daño en área Entra Inspire Y se carga Kalista Y además Significa que Honor Que había salido Para pelear No puede smitearse Queda el objetivo Aplacer el jungla polaco Y a partir de aquí la cosa Es un castillo de naipes Que acaba de saltar por los aires Para el equipo de T1 Porque no hay manera De que pueda Wen En el 5 contra 1 Llevarse la pelea Se lleva Zeus Las manos a la cabeza Porque saben que esto Es una aliada monumental Su composición Dependía de salir por delante Y aunque han llegado a estar 6.472 de oro Por encima de esta partida Acaban de ponerse por debajo Por primera vez en el encuentro El powerplay del Nashor Es automáticamente De 6.000 de oro En apenas el primer minuto De utilizarlo Todavía le queda a Evil Geniuses Más dinero que reclamar Con esa torreta Del carril inferior Es minuto 30 Jinx tiene 3 objetos y medio T1 todavía puede hacer esto Mediado Pero porque en posición Evil Geniuses Necesita una más Para cerrar este mapa Cuidado con Vulcan Se come la burbuja sonífera Pero está en su zona de confort Hay que confiar en el chaval Va a caer otra torreta Y ya van a ser 6 Se van a colocar por delante En el marcador de estructuras Un minuto Para que aparezca el siguiente dragón Justo más o menos Cuando desaparece el buffo del Nashor 7k de ahora mismo De oro Que ha conseguido ganar De Baron Powerplay Gracias a esa jugada Que hemos visto en el dragón Terrak Tú lo decías El early game de T1 Es muy bueno Pero se pierden Sí Que están jugando en un laberinto Efectivamente No saben la salida Todo el año Llevan jugando A draftear Composiciones Que son muy buenas En uno contra uno Y snubolear desde ahí Son muy buenos mecánicamente Pero esto no hace falta ser bueno Se viene Cuidado Puede ser el punto y final Definitivo Dani es bastante buena Han cazado a Oner Se acabó la partida Se acabó la partida No me la puedo creer Para pusear medio Sí, sí Tienen que intentar aguantar Faker como a Yu Sikeria La mejor bodrin del mundo Para muchos El mejor midriner también Tienen que hacer el milagro Pero Impact Es coreano Y tienen a Vulcan Que es Jesucristo Definitiva de Keria Intenta hacerlo Fake cuidado El ancazo perfecto Sobre Keria Lo recoge Gumayushi Que va a ver Cómo se levanta Porque gasta el cronómetro Keria desesperada Puede ser el punto y final Aguanta otra kill más Para Impact ¡El gancho! El gancho perfecto ¡Eso es bueno! Es un héroe Es un héroe Y como todos los héroes Se acaban muriendo Por el bien de su equipo Por el bien De todo su fan 10 segundos para Oer Vamos a ver si pueden acabar la partida 9 segundos Pinta imposible Pinta bien Para Evo Genesis Va a ser la tercera derrota Adiós Gumayushi ¡Viva América! ¡Viva la estatua de la libertad! ¡Viva el Támesis! ¡Viva, viva Joe Biden! ¡Gana Evo Genesis! ¡Victoria frente a T1! ¡Da la sorpresa! ¡Cae el campeón coreano! ¡El favorito para el MSI! ¡Victoria número 4! ¡Para el representante estadounidense! ¡Susto importante para T1 en el día de hoy! ¡Cuidado con esto! Porque luego se enfrentan a G2 Uno de los dos equipos Va a acabar con un 0-2 En el día de hoy En este cuarto día del Rumble Stage Y no nos quedan muchos más ¡Ojito también con Royal! Que podría asegurar Con dos victorias más Ser primero matemáticamente del Rumble Stage Y escogería rival En esas semifinales El PSG Talon Que sigue teniendo que esperar Un tropiezo de los norteamericanos Porque han sorprendido a todo el mundo Con una victoria contra T1 La clasificación Se está apretando todavía más En la parte media-mediado Y esto está siendo un MSI Que se nos está quedando muy bonito Vámonos a una pausa Y hablamos más de esta sorpresa del día Porque telas hay que hablar de ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!